Un partido más, nueva concentración, se vuelve a juntar la familia, la hinchada de Racing, a pocas cuadras, en la plaza donde está la fuente de agua, la familia de Racing se concentra a pocos minutos, dos horas antes aproximadamente del encuentro, y así, a pura fiesta, a puro ritmo, a pura murga, llega la hinchada de Racing para el encuentro de esta tarde frente a gimnasia y esgrima de la plata. Un fuerte operativo policial para ingresar a la cancha, el cilindro de Avellaneda, los hinchas de Racing deben presentar el carnet de socio y también el documento, y mediante un escáner la policía evalúa si puedes ingresar a la cancha o eres una de las personas que está en la lista para no poder ingresar a la cancha de fútbol, todo esto en el control de prevención, la violencia por parte de la prehíbe y el gobierno nacional. Diego Rodríguez. Pequeña particularidad que nos encontramos hoy, no está la Guardia Imperial, ha prohibido el ingreso de la barra brava de Racing en torno a la contención de la violencia del fútbol. Pequeña Designer. Pequeña bites. Pequeña тради para ingresar a la guitarra 3IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIKIIIBIO! ¡Vamos, vamos, vamos la careña! ¡Vos a huevo y vas al centro! ¡Eso mundo lo puede ser más de la arena! ¡O tu no va a ganar el calzado! ¡Van a tirando el hilo! ¡Avá te lo tenés! ¡Y los abuses que las que les llaman! ¡Que cuando te plantaste vos dices a correr! ¡Por eso yo quiero cantar! ¡Nos todos un trago! ¡Y se me acaba los ríos! ¡Por que para el dolor! ¡Los pobres conocemos! ¡Así no es como vos! ¡Queremos un mano a mano! ¡La puta gente parió! ¡Nada la poeta ya! ¡Eso mundo da la vida! ¡Nunca te quise caerá! ¡Soy en la boya pelea! ¡Ven a mis amados de la vida! ¡Que la hueca se la gana mucho más! ¡No todos sabemos de la historia! ¡Nada la poeta ya! ¡Que la hueca se la gana! ¡Que la hueca se la gana mucho más! ¡Que la hueca se la gana mucho más! ¡Que la hueca se la gana mucho más! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!